El colmillo de Anubis ha sido desenterrado. Olvidado en el tiempo, pero las eras no pudieron roer tu filo. Y solo hay un hombre en el desierto. ¿Qué quieres de mí? Que el rey legendario vuelva a la vida. Que podrá enfrentarlo. Con esta espada, soy invencible. Esta poderosa saga continúa. Estudio Premier presenta El Rey Escorpión V, El Libro de las Almas. El sábado 28 de mayo. Por Estudio.